Hoy la noche está perfecta para irte a buscar Una vela a las olas nos espera Toma mi mano y salgamos ya de casa O de la ciudad Hace tiempo que no estábamos tan cerca La rutina nos pasó la cuenta Voy a mostrarte que eres tú la que despierta Mi lado animal Muy lejos de todo, ya no me importa nada Tan solo este momento quiero estar contigo en calma Abrázame un segundo, que el tiempo se dispara Olvidémonos del mundo y lo que pasará mañana Que choquen nuestras copas una vez y otra vez Pero cuando veo fuego en tus ojos sabes que Yo puedo imaginarme lo que viene ya después Aún recuerdo cuando por primera vez te vi Algo me dijo que ibas a ser mía Tomo unos tragos y me acerqué a comprobarlo No me equivoqué Se cierra la puerta, las luces apagadas Porque mujer tan bella tengo aquella misma almohada Se me acelera el pulso cuando estamos juntos Todos mis sentidos se agudizan con más caras Tomo unos tragos y me acerqué a mi Gracias por ver el video.